El primer día arrancaría con algo nacional. Para mí ahí levantó a ser curado. La tranca. No nos está tirando mucha data. No. Esta data me dice que va a cantar algo clásico. Hola a todos. Mi nombre es Nathan Libier. Tengo 33 años. Soy de la ciudad de Berazategui. Y espero que esta noche se enamoren conmigo. Tengo 33 años. Sé que piensas que ya no tengo remedio. Pero ¿quién me iba a decir? Que sin ti no sé vivir. Y ahora que no estás aquí. Me doy cuenta cuánta falta me haces. Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida. Me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida. Has cambiado mi vida. Me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un ciclo sin ti. ¡Ay, lo amé! ¡No, era como un conjuro! Muchas gracias. 46 puntos, Natán Livier. Yo, de mi parte, puedo decirte que se te notaba que estabas nervioso, hermano. Tenías unos nervios y es lógico porque todos hemos pasado por una situación así. Nico. ¿Cómo estás, Natán? Sí, totalmente. Es una cuestión, digamos, que muchos nervios, ¿no? Justamente uno que ha pasado por ahí y ha estado viviendo esa experiencia. Y realmente los nervios a veces te matan. Pero la verdad que te vi que lo disfrutaste mucho. Es un temón este de Chayanne. Personalmente, yo lo iba a cantar en la primera temporada. No lo iba a decir, pero me hubiera encantado cantar este tema porque es un clásico. Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas, pero... ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, sacate las ganas acá con Natán. Dale, ya que está. El estribo. Sacate las ganas. Así agitan los brazos, ¿viste cómo hace Chayanne? Dale, vamos. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Hoy que nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Mi vida es un cielo sin ti. Temón. Temazo. Anita. Temón. Trajiste un tema muy hermoso a la pista. Te felicito. Lo diste todo en serio. Tal vez agitaste tanto la mano que tal vez tu caja se corrió el lugar y tuviste ahí unos problemitas con el aire y con la proyección. Pero lo diste todo, fue hermoso. Fue un voto de confianza. Te felicito. Muchas gracias. Tenemos a nuestro tirri. Perdón, centroamericano quería decir. Nuestro tirri. Centroamericano. ¡Karlix! Dale un poco de luz, dale de flow. Vamos a alumbrarlo, vamos a alumbrarlo. ¿Qué es lo que es mi hermano? ¿Todo bien? ¿Qué pasa papi? ¡Ah, chocabrón! Oye lo que te voy a decir. Me gustó el final que hiciste como Pac-Man a todo el mundo y que cha, te como, cha, te como, cha, te como. Eh, no te hagas, eh. Te vi. No te hagas y te como a vos. Tú sabes que esa vieja sabe, tranquilo con té. Oye, me gustó, me gustó tu performance. Igualmente, un poquito de la respiración, viste, para que le llegue bien. Porque esos son temas que necesitan una pompa de aire atrás para meterle como eso a Vitel. ¿Entiendes? Así que, nada, pero lo del romantiqueo, tú sabes que para las chicas siempre hay que meterle el flowcito bacano, ¿entiendes? Con sentimiento siempre, si no, no. Si no para eso, a la derecha, ¿entiendes? Y te me sientas. Pero sigue, papá, lo importante es que viniste hoy aquí y te llenaste de valor. Adelante de todos estos tíqueres que están aquí, que ya somos sables. ¿Cómo? Tú, Chávez, ¿eh? Meterle ahí, hay que tener mucho valor para eso. Así que sigue para adelante, mi hermano. Muchas gracias. Y estamos activos con A. Punto con. Dale. Muchas gracias. Qué grande el tipo. Vamos a empezar a hacer un pequeño libro para los 100, para ir descifrando algunas cositas que el tipo dice. Porque hay veces que, viste, te manda un punto com y no sabía dónde mandar el coso. El mail. Pero bueno. No, no, pero está clarísimo. El tipo tiene mucho swing, tiene mucho flow. Hiciste 46 puntos, hermano. Muchas gracias. Segundo puesto del podio. Vamos. Gracias a todos. Con este gran aplauso, ahí, Natán se va al segundo puesto. Arrancamos una noche fantástica, increíble y esto va a seguir siendo así porque, te prometo, si no, fíjate.